bueno vamos a esperar que nos envíen la encuesta y mientras tanto necesito que apagamos micrófono hay alguien que tiene micrófono encendido por ahí por favorcito apagamos micrófonos se oyen voces de niños quien tiene micrófono encendido vaya necesito que me bajen un libro que se llama ejercicio gráfico solución estudiante de los que les envié el día lunes pasado se recuerdan hola me escuchan vaya ya lo tienen a la vista cuál es el nombre profe ya le digo se llama ejercicio gráfico solución estudiante me avisan cuando ya lo tengan listo ya profe ya vaya fíjese que esta máquina donde donde yo estoy no no tiene licencia de office así que usted me dice los nombres de las hojas cuál es la primera hoja ejercicio 13 entonces vamos a comenzar a resolver yo ya me los puedo de memoria verdad que les aparece una captura una captura con cómo debería quedar el ejercicio al final verdad que sí creo que es una o dos dos capturas creo que tienen ok esta sesión de hoy la vamos a utilizar pues para practicar lo que son los ejercicios de gráfico en verdad cuál es el objetivo que usted haga llegar esa tablita que tiene la parte superior que la haga llegar a como usted lo observa en la captura me explico va pues hagamos eso por favorcito y me va contando verdad cuando ya vaya terminando profe es el ejercicio 13 a 13 a hoja 13 a ejercicio 13 a correcto mire pues estoy a oscura aquí ve pero peor es no conectarse verdad así que aquí estamos ya empezaron a llenar la encuesta mientras también hacen el ejercicio necesito que me llenen la encuesta cuál es la encuesta licenciado yo no escuché esa indicación al inicio de la clase mencioné que de ahí de parte de inglés corporativo la coordinadora del curso nos iba a enviar un vínculo a través del grupo de whatsapp donde aparece el vínculo verdad para llenar la encuesta del curso puedes revisar el grupo de whatsapp solamente profesor que no en el proveedor no aparece el nombre de inglés corporativo en la lista se llama regal búsquelo como regal y ahí lo va a ver ah ok quiero ver ya le voy a decir el nombre completo regal products inc el salvador internacional s a dcb hoy sí ya lo vimos y gracias primero por favor y antes que nada me llena la encuesta y luego pasamos ahí al al ejercicio ahí con solo ver la captura creo que es bastante explícito como nos debería quedar nuestro grafiquito profesor no entiendo la primera pregunta dice la orden de inicio eso que significa eso está ahí en el mismo quiero ver si nos lo enviaron ahí en es el nombre del grupo no ya le digo la orden de inicio sería es el nombre del curso ya se lo voy a investigar oye es el que tiene IC29811 ese creo que es pero aparece en la plataforma donde ustedes hacen los laboratorios de hecho si no me equivoco venía también ahí en el mensaje que mandaron en whatsapp quiero ver podría confirmar por favor a eso voy permítame sí ese es IC29811 guión 0007 guión 2023 pero lo tiene que escribir justo justo como aparece ahí lo que yo haría es simplemente copiar y pegar ese numerito ¿verdad? ¿estamos bien? vaya estamos bien necesito respuesta le estamos llenando profe entonces hágame un favorcito cuando vayan terminando la encuesta me suben la manita ok bueno bueno voy a apagar mi cámara fíjense porque estoy con datos entonces eso ocasiona que pueda tener un poco de problema para comunicarme con ustedes pero yo aquí estoy ¿de acuerdo? está bien de acuerdo gracias profe una pregunta dígame paso lista ahorita fíjense que todavía no porque como no tengo el vínculo ahorita pero si no les puedo pasar lista yo tomo una captura y luego paso la lista posteriormente de acuerdo gracias bueno Andrea Camarita gracias vaya creo que ya vino la energía espérenme gracias hoy sí mire ya estamos a todo color hoy sí profe vaya me voy a mantener conectado en esta laptop para no tener que entrar de nuevo pero en la otra máquina si ya tengo el office entonces ya le puedo mostrar el trabajo y además ya tendría el vínculo ¿verdad? para pasarles lista una pregunta dice el nombre del proveedor del proveedor con el que se capacitó sería Capucón ¿verdad? no uy Dios me guarde por favor no nos diga eso eso es un insulto ¿por qué nos confunde? lo siento somos inglés corporativo conocido con nombre comercial de regal regal ¿qué le dije? ya no me acuerdo regal products algo así déjenme chequear bueno es el único que dice regal ¿de acuerdo? sí no hay ningún otro no nos confundan por favor y ese otro que ya mencionaba que es también es de curso es otro proveedor de curso de Insafor pero eso tiene historia no tiene nada que ver ok vamos a pasar lista hoy sí ¿cómo van con la primera hoja? ¿con el ejercicio? ¿ya lo terminaron? la la ¿el nombre del proveedor dijo que regal ¿verdad? sí ok gracias gracias hola me escuchan me escuchan señores ¿me escuchan? sí profe lo escucho profe ah va espéreme me voy a salir de la otra reunión del otro dispositivo porque me están me están dando me están dando pocos problemas ¿me escuchan señores? sí profe sí profe sí profe espéreme estoy cambiando el micrófono ¿y ahora cómo me escuchan? igual bien igual bye es que soy yo el que no les escuchaba fíjense ajá jajaja bueno eh fíjense que yo veo que hay dos gráficos uno de columnas y el otro es de pastel de pastel o de sectores que le dicen ¿verdad? a ver no sé si ya lo completaron este ejercicio solo el de columnas he hecho ahorita voy con el otro yo también profesora columnas estoy esperando las manitas de haber terminado la encuesta ¿me pueden confirmar? verónica verónica sofía jaime teresa wally ¿qué pasó? ya casi profe el curso sería el 17 según la fecha o hoy 18 la fecha de inicio de finalización 18 ahora estamos 18 hoy terminamos ok ya les dijeron si va a haber fecha de nuevo inicio para el intermedio no les han avisado nada no todavía no ¿verdad? verónica sofía teresa jaime carolina patricia necesito de su manita para saber si ya terminaron la encuesta verónica ya casi porfa porfa eso no nos debería llevar mucho tiempo eso es rapidito vaya le voy a pasar lista hoy sí espéreme ah ahí encontré alexa ya la vimos por ahí holi aquí estoy andrea también aquí estoy claudia acá profe linora avi presente profe edwin vladimir parece que ya nunca apareció eric ¿se encuentra eric por ahí? sí hola presente bueno evelyn carolina presente presente félix félix no no está félix no les puedo creer ahí estaba profe estaba o sigue estando quizás se ha levantado pero ahí se ha conectado profe ah va jaime presente profe herbert presente profe genial presente patricia ms patricia yanet presente priscilla presente profe sofía presente profe sonia 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 espero haberla visto por ahí vamos a ver si no me ha escapado ah pues no no está teresa presente verónica presente wally presente profe yo pensé que ya me había escapado su ley concentrado haciendo la grava eso su ley más su ley más no está su ley más no la ven por ahí su ley más esmeralda no vea no profe creo que no está no no está bueno ya estuvo la encuesta profe ya me subió la manita ahorita va solo me queda sofía que pasó sofía andrea wally la encuesta manita de encuesta la hoja que vamos a abrir ya estuvo ya estuvo va wally ejercicio solución estudiante ya vamos a abrir perdón cuál me dice ejercicio gráfico solución estudiante correcto correcto bueno ahorita vaya sofía pongámonos las pilas ahí con con el ejercicio que la verdad es que miren no lo vamos a terminar hoy porque tiene varias hojas verdad tiene varias hojas ahí que debemos de de completar bajemos manitas y ahora me van a subir la mano pero indicándome que ya terminaron la hoja ejercicio 13a manita de ejercicio 13a herbert ya estuvo no ha bajado la manita entonces baje la manita si es que no ha terminado el 13a y sila ya terminó el 13a va si gusta me muestra lo que ha hecho Priscila ya voy profe miren lo hice lo más cercano porque si está bien no hay ningún problema yo no espero que sea exactamente el mismo me habilita la pantalla ah si 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 perdón ahí están pues yo veo que se parece bastante sabe que le falta por ejemplo el título del gráfico de pastel ah si es cierto me he resuelto solo de la doble clic ahí donde dice que en el en el primero de barra lo que no encontré es como hacer este porque yo veo que que el primero tiene las rayitas donde dice progresista conservador para abajo y yo no se las pude encontrar y como que están más profundas las líneas del fondo en este en el primero en el ejemplo solo las líneas las líneas de fondo ajá estas líneas son más más oscuras y tienen estos puntitos acá yo no encontré eso eso no es importante y en el de pastel este a mí me salió esta rayita y allá no sabía solo eso eso no hay problema pero ajá es más le salió rayita mejor porque así le está indicando que el cabalito es cero verdad ok a ese título que está escribiendo ahorita le pone negrita y ahí todo va a estar igual ah sí ahorita lo hago bueno bueno yo no 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 ¿Quién más ya terminó el primero? Pues hoy, tiene que ser hoy ¿Cómo? Perdón, pero se me había olvidado ¿Qué tiene que ser hoy? Pues sí La primera sí La primera hoja sí Ya veo varias manitas de la primera hoja Necesito que ahora se muevan Ya les digo A la hoja ejercicio 14 La 13B les va a llevar demasiado tiempo Y ya nos consumimos 30 minutos de la hora clase Así que Necesito que se muevan a la hoja 14 Ahorita les voy a explicar Voy a compartir mi pantalla Porque esto requiere un poquito más de concentración también Vaya, ¿ven la hoja 14? Sí, profesor Espérenme, vamos a quitar este punto de abajo La hoja 14 Nos dice que Tenemos que crear 1, 2, 3, 4, 5 5 gráficos, señores Vamos a tener suficiente Para estos 30 minutos que hacen falta Pero note lo siguiente Lo que quiero que ponga ojo Es lo siguiente Observe que este es un gráfico De ¿Cómo se llama esto? Ya se me escapó Se llaman Gráficos de barras Solemos confundir gráficos de barras con columnas Eso no sería correcto ¿Verdad? Pero Lo que yo quiero que tome en cuenta es Que aquí estamos viendo Los datos de Los 6 meses Es decir Desde enero hasta junio En el segundo no Y de todas maneras Ya no es el mismo tipo de gráfico Que el primero El segundo vendría siendo gráfico De barras Pero Barras apiladas Ese sería el El segundo tipo de gráfico Barras apiladas Pero tome en cuenta lo siguiente Que en el segundo gráfico Solo se está Tomando en cuenta Los datos Desde enero Hasta marzo ¿Qué quiere decir eso? Que usted debería sombrear Así Mire Así es como Usted tiene que sombrear Mucho cuidado con eso Si usted simplemente Se pone en la tabla Entonces el Excel va a pensar De que toda la tabla Es la que usted quiere para el gráfico Y no es así Luego el tercero Igual Gráfico de barras apiladas Pero observe que solo Desde abril hasta junio En el cuarto En el cuarto Tenemos total de ventas De sombrear De sombrear Así Para hacer el gráfico ¿Me explico? Va Quedo pendiente Entonces Empezamos con La hoja Ejercicio 14 ¿Vale? Chao Gracias. 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 De la anterior ya la bajó. Bye. Félix. Bueno, le vamos a bajar la manita a la fuerza. Andrea me volvió a apagar la cámara y es necesario que le encienda Andrea por requisitos de inglés corporativo. Se me escapó Andrea. Gracias. 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 Félix me podría mostrar su trabajo por favor que ha hecho hasta este momento. Félix. Me escucha. Me le pueden decir a Félix que encienda su camarita. Eresa en una empresa, ¿qué le está en cuenta? ¿Qué es lo que está en nuestra cuenta? ¿Qué es lo que está en nuestra cuenta? ¿Qué es lo que está en nuestra cuenta? aquí estoy trabajando ahorita en la segunda en la primera ya la tengo aquí abajo en esta pero estoy trabajando en en esta horita que no encuentro cómo poner los productos esto acá dele clic derecho o sabe que ahí hay un símbolo además no sé si lo vio ajá ajá póngale leyenda pero no póngale a la derecha gracias gracias jaime me muestra su trabajo por favorcito jaime me escucha así correcto y este vi que tengo el problema con la primera de total de ventas vaya muéstremelo entonces porque no hay otra manera que que le pueda ayudar permítanme ya le confirmo con el teléfono sería que no me da este esa opción será porque como este me revisó la vez pasada el excel tal vez sería el problema el cómo es el veamos tengo actualizado el office vaya por ejemplo estoy buscando esta pero no me da espérame espérame lo voy a poner voy a poner su pantalla en grande porque lo miro muy chiquito ajá cuénteme vaya estoy buscando esta la la primera gráfica ajá pero o sea no me tira si solo en solo fondo así como está ahí correcta correctamente no 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 borre ese gráfico permítame sí tiene la tabla debe un clic adentro de la tablita ahí está no no le dé clic derecho solo un clic va para seleccionar cualquier celda ya le doy clic a cualquier celda y sí 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 correcto vaya 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 sea la ficha a insertar elige gráfico gráfico pero ese cabal de no clica y y veamos el listado lo que hay vaya sería el primero de la tercera fila ahí cabal ah pero espéreme es que ya vi algo es el total de ventas nada más entonces quiere decir que vamos a seleccionar de esta manera mi sabe que le voy a explicar yo aquí en mi máquina porque si no nos vamos a ok porque ya da mucho tiempo ya me fijé en un detallito que no les explique vaya aquí si tiene razón jaime resulta que si observamos el gráfico se está graficando solamente el total de ventas de acuerdo todos me escucha si pero si vamos a graficar sobre el total de ventas quiere decir que para que nos para que nosotros nos salga todos los nombres de los meses más solo el total de ventas debemos de hacer lo siguiente marcamos el rangito de los meses pero desde la b4 y luego con la tecla control marcamos desde la e4 hasta la e10 esto es un dato muy importante a tomar en cuenta luego ya nos podemos ir aquí a gráficos de columnas o de barras y elegimos la primera opción de barras en 2d de acuerdo jaime hoy sí ya profe ya me dio ya gracias excelente gracias Gracias. Gracias. Erick, cuéntenme dónde va Erick. Haciendo la tercera, señorita. ¿Pero todo bien? Sí, sí, todo bien. Va, ok. Javi, ¿cómo va? Tendríamos que trabajando en eso. Pero todo bien, no hay problema. Sí, 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 todo bien, gracias. Bueno. Gracias. 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 Que. � brought to myself a Vيفo. A ver a Viva voz. se ha sentido el curso y a la longeva que me dices. нормально. Pero pues siempre me voy a seleccionar a mí. mire. Y yo siempre me le escondo. a veces. A PHOTIC desey. Right. pues yo siento que hay estoy bastante bien. Una hora no es suficiente. ehm sí aprendí bastante. Quizás una que otras cositas que ya nos habían como presentado que ellos ya habíamos tenido la necesidad de hacerlo, pero no había sido formal, ¿verdad? O sea, solo era como así presionando botones, así se hace. De carrerita. Entonces, por ejemplo, con las gráficas que las habíamos tenido que hacer, pero ahora ya sé cómo los pasos a seguir y así. Así que sí, sí, mi cuaderno ahí se queda llenito. Gracias, profe. Ok, qué bueno. Wally, ¿qué nos cuenta, Wally? Bueno, profe, ¿qué le puedo decir? Agradecerle mucho el conocimiento. Creo que nos vamos a seguir viendo porque vamos a la misma hora. Vamos a continuar agradecerle la paciencia con todo lo que hemos estado ahí tratando. Yo sé que para ciertas cosas, quizás por la trayectoria del trabajo que uno hace, se facilitan y muchas veces la ansiedad nos come por querer hacer más de lo que queremos avanzar adelantado y tenemos que ir paso a paso. De verdad que es un aprendizaje bastante grande. Cuando uno cree que lo sabe todo es cuando más necesita aprender. Así que muy buena clase. La verdad que gracias. Ok. Muchas gracias, Wally. ¿Qué nos dice Carolina? ¿Hola, Carolina? ¿Hola, Carolina? Carolina, ¿me escucha? Sí, la escucho otro vez. Cuénteme, Carolina, ¿cómo le fue en el curso? Yo siento que ha sido una eternidad, que nos hemos visto un buen rato, ¿verdad? Y apenas ha sido un mes. Sí, pues, de mi parte, agradecerle en el curso la paciencia y muchas gracias por enseñarnos. Y la verdad, como decía el compañero, hay veces creemos que lo sabemos y la verdad que no. Aprendí bastantes cosas nuevas que me van a servir para ponerlas en tácticas. Excelente, excelente. ¿Qué nos dice Claudia? Igual, profe. Agradecerle, ¿verdad? Por todo el conocimiento que nos ha impartido. Para nosotros sí es como bien útil, ¿verdad? Todo ese tipo de información. A veces hay cosas pequeñas. Tal vez por, como decía Wally, el trabajo que nosotros hacemos, si hacemos gráfica diariamente, ¿verdad? Con los datos que nos piden. Sin embargo, como mencionaba Alexa, también a veces vamos así como adivinando, como dando un clic aquí o allá y a ver qué nos sale, ¿verdad? Pero cosas bien pequeñas, por ejemplo, lo de la leyenda o algo, pues, ya es súper útil. Y, pues, gracias. Y esperamos, pues, que nos acusen intermedio para que nos siga ayudando. Excelente, excelente. Bueno, vamos a elegir a alguien más. A ver, Sofía, ¿qué nos dice, Sofía? Hola, profe. Pues, la verdad es que he aprendido mucho. Bastante, bastante. Este, ha llenado bastante mis expectativas de... Créame que he aprendido demasiado. Me han encantado, de verdad, las clases. Hay cosas que yo no las sabía, ¿verdad? Hasta cómo usar la computadora, el Excel y todo eso. Pero, de verdad, el grupo igual, ¿verdad? Entre todos nos hemos ayudado, nos hemos apoyado, y eso es bien satisfactorio. Qué bueno, me alegro, Sofía. Ok, señores, entonces, hasta aquí llegamos. Y ojalá nos den una fecha de inicio, ¿verdad? Para el siguiente curso, lo más pronto posible. Ahí saben ya mi teléfono, cualquier cosa. Ahí estoy a la orden, ¿verdad? Para ayudarles en lo que sea. Así que pasen buenas tardes. Un gusto. Gracias, profe. Hasta la próxima. Gracias, profe. Gracias por todo, profe. Adiós. Bye, profe. Gracias. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.